El 17 de diciembre celebramos a San Juan de Mata, un santo hombre que nació en Provenza en 1160. Desde joven aspiraba a la vida religiosa, pero como no se decidía por ninguna orden en concreto, hizo estudios de teología en París y se dedicó a la enseñanza. A finales del siglo XII fue ordenado sacerdote y en su primera misa, Dios lo tocó de tal forma que sintió la necesidad de fundar la Orden de la Santísima Trinidad, una orden destinada a la redención de los cautivos. Para madurar la idea que le había surgido en su primera misa, pues se marchó al desierto de Zerfroid, cuyos ermitaños que vivían allí serían la base de la orden que él estaba fundando. Orden que fue aprobada por Inocencio III en 1198 y que fue dirigida por nuestro santo de hoy, Juan de Mata, siendo fiel al carisma que había recibido de Dios. Juan murió en Roma el 17 de diciembre de 1213 y hoy lo celebramos y felicitamos de forma especial a esa orden que fundó la Orden de la Santísima Trinidad, que están de fiesta por su fundador. Pues nos vemos mañana aquí en Dios Existe V.